Señoras y señores, hoy está cumpliendo años Marcelo Tirelli. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Muy bien, Marcelo. Y hoy con Pedro Alfonso. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Le mandamos un video en joda a Marcelo con Pedro Alfonso deseándole feliz cumpleaños, que él me dijo, se lo mandamos por WhatsApp y me dijo que lo iba a publicar en Twitter. ¡Ay, qué miedo! Si lo publica, yo no me voy a jodgar. ¿Es publicable? Sí, recóndole publicable. Por Dios. Todo en el ámbito del set del rodaje de Socio por la Chienda. Estábamos todos lukeados con un arma. No, muy divertido. Y me dijo, me divertí, ¿lo puedo publicar en Twitter? Y le digo, sí, no lo publicó. A lo mejor se arrepintió. Dijo, mejor no. Terminó dos o tres veces y dijo, no, mejor no. No, mejor no. Estuvimos en el back de las fotos. Se hicieron las fotos para la gran apertura de lo que va a ser este año, Showmatch 2015. Y nuestras cámaras estuvieron ahí. Fíjense qué invitado especial fue acompañarlo a Marcelo a las fotos. A ver. Nos metemos en la intimidad del regreso más esperado de la televisión argentina. Vuelve Showmatch. Marcelo Tinelli en la producción de fotos para lo que será el gran Bailando 2015 por la pantalla de Canal 13. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!